Un gigante del espacio, el cuatrimotor C-54 aterriza en el aeropuerto de Limatambo, el comandante de la nave aérea mayor Mac Alpin y los oficiales pilotos instantes después de desembarcar. El C-54 cumplió varios vuelos de demostración en Lima, probando la potencia de sus cuatro motores con 5.600 caballos de fuerza, capaces de desarrollar una velocidad de 280 millas por hora a 23.200 pies de altura con una carga de 56.200 libras de peso bruto. En aviones como este, se podrá volar en un futuro próximo de Lima a Nueva York en 14 horas. Gracias por ver el video.